El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, implementó desde enero de este año el formato denominado Salida de Menores, mediante el cual los niños, niñas y adolescentes puedan viajar al extranjero sin compañía de sus padres. Cada año, decenas de menores viajan solos por vía aérea, terrestre o marítima, por motivos turísticos, reuniones familiares o de estudios. Por ello, el Instituto Nacional de Migración, para salvaguardar la integridad del menor, establece el formato SAM como medida de facilitación para que los padres de los infantes puedan cumplir con lo dispuesto en la ley de manera ágil, rápida y gratuita. Pero desafortunadamente, en la región media del estado potosino, se han dado una serie de confusiones con este nuevo trámite. Sobre esto mencionó el licenciado Alfonso Salazar Herrera, consultor migratorio. Acaba de implementar el Instituto Nacional de Migración, que es una manera, en teoría, o entre comillas, de agilizar la salida de un menor cuando no va con su padre o su madre o el tutor legal. Esto quiere decir que ustedes tienen que registrar, cuando mandan al extranjero a una persona, ya no se necesita el poder, ya no se necesita hacer otros trámites que el año pasado se hacían. Ahora es un formato SAM, llamado SAM. Lo malo del formato es que, bueno, es muy claro, es muy preciso, lo se encuentra en internet en la página de migración. Se encuentra como formato SAM, es salida de menores del país. Pero ha tenido consecuencias negativas en la población, porque, sobre todo, como ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, el aeropuerto ha generado última fe. En estas vacaciones hubo problemas, hubo cuellos de botella, porque no llevaban el formato preparado. El formato preparado lo exige el modo de migración, llenado en internet, presentado en tres tantos, y con los datos del menor, con los datos del tutor, con los datos del papá y con la persona que lleva al menor. Es fácil de llenar, pero en la población no ha habido una difusión clara por parte del Instituto Nacional de Migración y, sobre todo, por ejemplo, en la zona media no tenemos un módulo o una oficina de enlace que nos ayude o nos oriente sobre ese tema.